buenos días chicos muy rápidamente aquí jorge de don filo presentándoos una novedad para el mercado nacional le toca el turno al cuchillo néstor de salamandra enseñamos un cuchillo porque tal vez lo más conocido de salamandras eran navajas y como es un modelo que salió al final del año 2022 y ha estado disponible bien entrado el 2023 pues queríamos enseñarlo en sus dos acabados tanto búfalo como ciervo funda en porte vertical ahora de acero a 304 hoja de unos 11 centímetros de acero volver en el 695 y empuñadura de dos centímetros tanto en ciervo como en búfalo como sé que os gusta siempre verlo más en mano y demás como queda pues aquí lo tenéis pues chicos muchísimas gracias como siempre y hasta aquí esta presentación rápida debajo se dejará enlaces como siempre y muchas gracias por todo